Hola chicos El video de hoy Es un poco Para mi misma Vale, y porque Para mi misma Resulta que mi amiga y compañera La lucierna ASMR Me dijo que quería Hacer un video que me gustara A mi, porque la verdad Es que soy muy especialita Para la ASMR, me cuesta Mucho, mucho encontrar Videos que realmente Me gusten de ASMR Vale, entonces Me dijo, pásame enlaces Y Búscame lo que sea Tal y cual Y digo, mira No, voy a hacer un video Para Decir exactamente Cuales son Los disparadores Que me gustan a mi Y Ella lo que quería hacer Con esos enlaces Etc, etc, etc Lo que ella quería hacer Era Hacer un video Pues eso que me gustara A mi No Ya lo he dicho Así que lo que voy a hacer Va a ser esto Así que lo que voy a hacer Van a ser los disparadores Que a mi me gustan Como me gustan a mi Exactamente Para que ella después Pueda hacer algo parecido Y me guste a mi Vale O sea Me estoy autorregalando Un video Pero Que hará otra persona Es un poco raro Yo lo sé Antes de empezar Con el video Quería deciros Que En la descripción Vais a encontrar Mi enlace De una app En la que estoy Que es de recomendaciones De series Libros Y un montón de cosas Puedes recomendar Lo que te dé la gana Realmente Productos Productos de belleza Como si quieres Recomendar Diferentes tipos De teclados Para el ordenador Lo que se te ocurra Vale Ahí puedes recomendar De todo Y Y bueno Yo básicamente Lo quiero utilizar Y lo quiero seguir utilizando Porque Me cuesta mucho encontrar También Porque también soy especialita Series Que me interesan Porque claro La gente siempre recomienda Lo típico Que si Juego de Tronos Que si Walking Dead Bueno Creo que ya pasó un poco Pero bueno Siempre La gente siempre está recomendando Lo mismo Que es la Casa de Papel Etcétera Etcétera Entonces Yo quiero Empezar a seguir Gente Que tenga gustos Un poco más variados Y Y poder ver Cosas un poco más distintas A lo que es Lo típico ¿Vale? Porque ya os digo Me cuesta encontrar También cosas que me gusten Entonces Vosotros le dais Al enlace Que yo os dejaré En la descripción Y yo Si veo Pues se me notifica Que me habéis seguido A través del enlace Lo que haré Será daros Followback Seguiros de vuelta Para que Pues así podré ver Vuestras recomendaciones Y vosotros obviamente También podréis Ver las mías ¿Vale? Ahí estaré Recomendando Cositas Y eso Que el hecho es enojo Ya os digo A mí esta app No me está pagando Para que la haga publicidad Ni nada de eso Que simplemente Me parece que Puede Puede llegar a ser útil Y puede llegar a conocer cosas Que me gusten Y que no conozco Ahora ¿Vale? Vale Vamos a empezar Con el vídeo Como tal Porque llevo cuatro minutos Hablando Y aún no he empezado ¿Vale? Entonces Sí Lo que me gusta Principalmente Son Cosas Que toquen la cámara No hace falta Que la toquen Físicamente En plan Block Block Pero si la toquen También están bien Uy que se me baja esto Si la toquen También está bien ¿Vale? Entonces Generalmente Me voy a usar brochas Me acabo de Hacer el vídeo de maquillaje Supongo que lo visteis Hace algunos días No sé cuando Subiré yo estas cosas La verdad Entonces Vale Me gusta Lo más típico Es Los De Tocar la cámara O hacer como que la tocas Pero con el sonidito Al tocar Por ejemplo El sonido Puede ser cualquier cosa Puede ser Taca 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 Lo que sea Normalmente Que sea un poquito repetitivo Pero Tampoco hace falta Que sea Súper Súper cosquillosa La palabra ¿Vale? O sea Simplemente Si es un Toc Toc O un Stipple 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 Que es lo que hacen La mayoría Porque Stipple Es como No sé No sé muy bien Lo que es Pero bueno El caso es eso Vale Con La parte de atrás Pues lo mismo Me gusta igual Con esto igual No importa Si lo tocas o no Si es por esta parte de aquí Pues lo mismo Que no importa Si lo tocas o no Si lo tocas Se hace Clink Clink Pues bien Y si no lo tocas Y lo haces con la boca Pues también Pues lo tocas Pues sería Taca 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 Había una Niña pequeña Que tenía en SMR Que me gustaba mucho Y hacía Taca 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 Y tocaba la cama Y lo hacía bastante fuerte Porque no era demasiado delicada Pero me gustaba igual Taca 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 Que más Las cosas De señalar Por ejemplo Vale Esto es una paleta De colores De sombras De ojos Vale Cuando alguien Señala Con un pincel Una brocha O lo que sea Señala Mira Puedo calcarte Este O cual quieres ¿Quieres este? O quieres este? O tal vez este Puedo ponerte este con este Mezclarlos los dos Vale Esta parte También Me gusta mucho Lo de las Señalar Básicamente Vale También También Me gusta Esto En los Roleplays De De Oculista Cuando Te hacen Señalar Las Letras Que está En el Panel De Letras Y te dicen Venga Ahora esta letra Y Te confirman Con la capacidad Que sí A la siguiente A la siguiente Es el Hecho de señalar Vale Lo mismo Con Los dibujos Vale El hecho de Reseguir Por ejemplo Reseguir letras Primero señalas La La letra N Y luego La resigues Ese también Reseguir letras Es como muy hipnótico No es tanto ASMR A veces se mira Otras veces no Pero es como muy hipnótico Para mi Y eso me deja frita Me ayuda muchísimo A dormir esto Vale Que más Los movimientos De manos No me he hecho Una lista Ni nada He hecho esto Es lo que acostumbro A buscar en YouTube Cuando Cuando veo ASMR Y es que me cuesta Muchísimo ahora Sobre todo porque Ahora la gente No utiliza Títulos Descriptivos De que es lo que Aparece en el vídeo Creo que si me Vuelo Ya está Ahora no pone Stiple Stiple Que yo ya sé Que esto es Lo del Stiple Stiple De tocar la cámara O O no pone Movimientos de manos Que eso también Me gusta Depende de como O toco la cámara Eso ya no aparece En el título Entonces cuando Buscas Un vídeo de estos ASMR Tocando la cámara Vale Te aparecen 50.000 cosas Que no tienen nada que ver Y esto es porque Mucha gente Ha abusado De las Etiquetas Y de Todo básicamente Entonces Tenemos un problema De esto En la comunidad Just Seguir Vale Y En personas como yo Que nos cuesta tantísimo Encontrar Una ASMR Que nos guste Pues nos perjudica Muchísimo Ahora también lo estoy haciendo También estoy poniendo Títulos que no tienen Nada que ver Pues porque si no La gente no los mira Vale Si es descriptivo En el título La gente no lo mira No sé por qué Entonces Es culpa tanto De los creadores Por Abusar que las etiquetas Se ponen Títulos que no tocan Y también De los usuarios Por Mirar más vídeos En los que no Los títulos no son descriptivos Que vídeos en los que sí Pero bueno Vamos a dejar Este debate Tan complejo A un lado Vale Para mí Este es el problema De la ASMR Ahora mismo No es Si la gente enseña Escote O no enseña Escote Para mí Este es el problema Porque esto es lo que me impide A mí Ver vídeos Con comodidad No lo digo enfadada Lo digo Pues porque Pues porque sí Porque es así Y ya está Entonces Yo le voy a dar las gracias A la Luciérna Por Querer hacer un vídeo Especialmente Para mí Gracias Te quiero mucho Vale Y bueno Lo que decía Movimientos de manos Espera que es que me ha subido Un poco la adrenalina Al contaros esto Movimientos de manos Me gusta Vale Los Por ejemplo En los roleplays De Nervios craneales La parte En la que Tú tienes Que Fijarte en la nariz Me queda bien con este Fijarte en la nariz Vale Tú mantienes Te da la orden Primero Mantén Mi mirada Fija en tu mirada Fija en mi nariz Y ahora dime Cuando esto desaparece Vale Vale Esto es un tipo De movimiento Visual Bueno Movimiento Sí Visual Bueno Es visual También Esto No Pues esto Esto también Es lo que Lo que me gusta De la ASMR Vale Eh Los de Lo mismo Vale El mismo concepto Eh Mirada en mi nariz Y Eh Dime cuántos dedos hay O cuando desaparece el dedo Y luego va diciendo que sí Con la cabeza Vamos a hacer todo Que bien Lo de la cabeza Es secundario Vale Pero a mi madre Creo que también ayuda a incentivar que la persona se sienta como bien Porque ha acertado Aunque no sea verdad Porque igual no lo ha visto Pero bueno Lo que sé Te hace sentir un poquito mejor Qué más Es básicamente todo Creo Estoy intentando recordar más cosas Ah Los movimientos de mano Sobre todo los movimientos de mano Sobre todo los movimientos de mano Tocando la cámara Así Este tipo Vale Eh Cuando son malunitas Que no tienen nada que ver con nada Bueno Con nada Entre comillas Eh El de cortar el flequillo Por ejemplo Vale Eh Recuerdo que a un chico japonés Eh En un roleplay de reiki Hacía como así Él también El piñao piñao mío gustó mucho Piñao 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 Y No se lo he visto hacer a nadie más Eh Pero Bueno Que Intenta ver si me funciona conmigo Porque claro Mi ASMR No me da ASMR a mí Entonces yo pruebo hacerlo Piñao piñao A ver si Si me da Vale Es una buena opción Eh Esto No es necesario que vaya acompañado de De nada Sabes O sea Realmente Ni Ni con sonidos Ni con nada También me gusta que se hable poco Vale Eh Me gusta más centrarme en Es que tampoco son los sonidos Porque no es que sean sonidos Artificiales Vale Son sonidas un poco con la boca Porque son de Top 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 Pero tampoco es hablar Vale Porque hablar Es como que me distrae Yo sé que estoy hablando mucho Y vale Pero a mí hablar Cuando Estos ASMRtis Que están todo el rato hablando Todo el rato hablando Bla 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 Que no va a No No es para mí Y ahora Prácticamente todo el mundo Lo hace todo el tiempo Tampoco me gustan los No talking No me gustan Ni los que están todo el rato hablando Ni los que son No talking Completamente Vale Me gusta una entremedia Eh Como cuando yo hago un Un roleplay de maquillaje Que más o menos Creo que hablo poquito En los roleplays de maquillaje Más o menos ese tipo Bueno No estoy muy segura Ahora mismo no caigo Pero Pero así Hablando Pues no mucho Cañándote un poquito Cañándote un poquito Vale Y dejándome disfrutar Pues un poco del Del movimiento Del Del sonidito Del chup chup O de lo que sea Vale en ese momento Y Y creo que ya está Creo que eso es todo Ah Y Y bueno Luciernaga A ver Que haces Con todo lo que te he dado A ver si eres capaz De hacer una temática Que lo englobe todo Pero yo supongo Que no será un roleplay Ni nada así Sino algo más En plan Mira Pide para Neku Véanme las cosas Que le gustan a ella Ay me haría mucha ilusión Bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que Os haya gustado el video Y nos vemos en el siguiente Chao